Aquí 16 de agosto, presidente de Patio Cubas, mucha gente dice, te decía yo fuera del aire, mucha gente, contenta mucha gente tiene, mira, dijo, ¿y qué va a hacer? ¿Va a asintarear? ¿No va a romper todo? ¿Va a tirar una botella? ¡Agua! No, Patio Cubas, presidente, se va a sentar, ministro de Hacienda, ministro de Economía, ¿cuál es la visión económica de Patio Cubas? ¿Qué piensa que hay que hacer con este país? ¿Vos sabés la situación en la que estamos? Debemos 15 mil y 10 mil millones de dólares, pobreza, hay un montón de problemas que hay que pagar, ¿cómo pagamos los platos rotos y cuál es el plan económico de Patio Cubas? Un estado minúsculo, nada de impuestos, funcionario público no voy a contratar ni uno solo, mi secretaria va a ser nueva, vamos a utilizar los funcionarios permanentes del estado paraguayo. ¿Por qué? Porque hay un decrecimiento vegetativo de un 12% de 280 mil funcionarios, que si se aplicara al año serían 30 mil funcionarios menos porque mueren, se enuncian, no se jubilan. Con solo eso podemos reducir 50% ese aparato de correligionarios, de permanentes que están mal pagados y de contratadas por sus lindas piernas. Para empezar, ¿no? Y ustedes habrán visto que mis exabruptos consintos fueron contra el juez Tony Marecos, un gran delincuente, de pequeña letrina de su juzgado. Contra Bordón, un gran delincuente que en la cárcel de Ciudad del Este cobraba 30 millones para permitir la aplicación del código de ejecución penal. Y el otro, un gran delincuente que anda muy, en estos últimos momentos, se van, dice, y sale una foto de unos cuantos personajes y no está la de Zacarías Irún. Zacarías Irún, un gran delincuente. En la espalda él también. O sea, mis cintalazos siempre fueron contra íconos de la corrupción. Con el pueblo, las señoras en Ciudad del Este salen y me persiguen a mí con el cinto y se matan de mi tía, de mi tía, y yo se abre. Tengo 10 decretos en mente, nombrar en el primer decreto todos los ministros. Nada de eso que el ministro acabe, no, en uno solo. Segundo, establecer relaciones diplomáticas con la China continental, que perdí 41 cuando yo planteé eso como declaración en el Parlamento. Tercero, pasar al retiro a todos los generales de división y de brigada. Los conozco por narcos, por cabriteros, por inútiles, y que asuman los coroneles sus nuevos cargos. Todos los comisarios generales y los dos últimos grados de los oficiales superiores. También que usufructúen de la jubilación. Y luego vienen decretos como este, que yo creo que es la guinda de la torta, solicitar al Parlamento la declaración para hacer la reforma constitucional en Paraguay. Esta constitución es un cachivache. Para darte una idea, ni siquiera prevé 45 suplentes para los senadores, son las de 30. Los que hicieron esto, dejémoslo allí.